En el tema de inseguridad, las extorsiones y otro tipo de ilícitos continúan afectando a los ciudadanos. Según la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de Ipanda, más del 80% de las extorsiones proviene desde las cárceles. Ese es el tema muy importante para nosotros. Afortunadamente hay muy buena relación con las empresas telefónicas para que de verdad tomemos medidas ejemplares. Es necesario que los números que ya sabemos puedan ser bloqueados, que no estén sacando ni recibiendo más llamadas, pero ante todo reforzar el ingreso de teléfonos ahí para que ya no se siga dando. No podemos seguir permitiendo que o agentes del sistema penitenciario o personas que visitan a los privados de libertad estén ingresando a los teléfonos. Ese es el problema. Por ahí empieza la situación que debemos atender con las telefonías. Obviamente hay que tener una relación muy importante porque más del 80% de todas las extorsiones y de los actos delincuenciales salen de la misma cárcel. En nuestro plan nosotros estamos proponiendo hacer las cárceles productivas, que las personas que están privadas de libertad generen ingresos, que puedan emplearse, que tengan un trabajo. Y obviamente una coordinación muy importante con el organismo judicial. 12 mil personas privadas de libertad están ahora mismo en prisión preventiva. Y muchos de ellos de pronto no es necesario que estén ahí. Algunos podrían salir, trabajar o gozar de una medida sustitutiva. En 2018 durante la Conferencia de Seguridad Centroamericana se resaltó la importancia del uso de la tecnología para combatir la criminalidad en la región, atención y colaboración ciudadana. El tema del 9-11, obviamente un sistema fácil que permita una comunicación y respuesta inmediata. El tema de CRIET, una ley que se quedó detenida y que ya no hubo forma de ponerla a funcionar. Nosotros tenemos que apostar mucho por la seguridad. No es posible de verdad que los guatemaltecos productivos sigamos teniendo una pena cada vez que salimos sin saber si nuestros familiares o nosotros mismos no vamos a regresar. Hay países que ya entraron a la tecnología 4G. Nosotros tenemos que manejar más robustos nuestros sistemas satelitales, permitirle al empresario que está en el área de la comunicación digital, satelital, que tenga las facilidades para que el servicio sea mucho más fácil, mucho más rápido y que desde el Ministerio de Gobernación, la Dirección General de la Policía Nacional Civil, puedan tener un contacto estrecho que permita en consecuencia que toda la inteligencia, porque algo de verdad de lo que está haciendo falta en el país es más inteligencia en temas de narcotráfico, en temas de extorsiones, en temas de inseguridad, y eso la Policía Nacional Civil tiene que hacer un papel muy importante a través de la coordinación con las empresas prestadoras de estos servicios satelitales. En el tema de la mujer, el desempleo continúa afectando dicho grupo. Cifras de la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos 1-2018 indica que el 40% de féminas del área rural y el 45% del área urbana se encuentra sin trabajo. Acá nos han dicho, hay mucha pobreza, pero lo que no hay es pereza, y en consecuencia nosotros queremos proyectos productivos, y a eso nos vamos a dedicar. Creemos que la mujer, sin ninguna duda, juega un papel fundamental en el desarrollo del país, es la mejor pagadora cuando solicita un crédito, y en consecuencia nosotros vamos a poner a disposición de la población dos créditos distintos en programas que según el artículo 242 de la Constitución son fundamentales. Uno de ellos será por 2 mil millones de quetzales solo en el primer año para vivienda, y el segundo es de otros 2 mil millones de quetzales para apoyar créditos productivos. La gente lo que está esperando solo es un estartazo, no quieren nada de regalado. Un estudio presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 indica en su apartado, Ruta para el Desarrollo de Guatemala, que es necesario apostar a las alianzas con el sector privado y atracción de inversiones para generar empleo. Nosotros estamos muy preocupados por el hecho de que el año pasado apenas llegó a Guatemala 1.100 millones de dólares de inversión extranjera directa. Esto no es posible. Guatemala debe por lo menos recibir alrededor de 6 mil millones de dólares para poder tener más empresas que puedan crear puestos formales de trabajo. El gobierno no tiene que generar empleo, al contrario, el gobierno debe tener un aparato estatal más eficiente, más pequeño, porque si no lo que sigue creando es más burocracia que es de la que los guatemaltecos están cansados. Nosotros queremos apostar mucho al desarrollo de las MIPIMES. En Guatemala hay alrededor de 800 mil micro, pequeñas, medianas empresas. Grandes son alrededor de 1.500. Pero tenemos que lograr que las micro pasen a pequeñas, que las pequeñas pasen a medianas y que las medianas pasen a grandes, solo con la colaboración del Estado. Son las MIPIMES las que en su conjunto más empleos generan, más salarios pagan y más impuestos llevan al Estado, pero son también las que en su conjunto menos atención reciben del gobierno. En consecuencia, queremos enfocarnos mucho al desarrollo de las MIPIMES y muchas de ellas en el aspecto de turismo. Somos un proyecto en el que traemos un plan nacional de innovación, ideas que pretenden resolver las problemáticas que se tienen en el país y dar una auténtica respuesta ciudadana. Este 11 de agosto, que será la segunda vuelta, más que ir a una elección, estamos hablando del tema de generaciones. ¿Qué país queremos? ¿Hacia dónde vamos? Hemos perdido el norte, se perdió el rumbo y debemos rescatarlo a efecto de trazar una ruta que nos lleve por la prosperidad, por el desarrollo, por la justicia y por el bienestar de los guatemaltecos. Así que, pues nosotros vamos a seguir en nuestro trabajo, de seguir llevando ese mensaje de lo que con el proyecto Vamos y liderados por el doctor Alejandro Yamatey tenemos y que son las grandes expectativas que los guatemaltecos están esperando. Así que, ¡vamos!